Estamos reportando en vivo Están ahí, pero no se ven Esto está caliente Lo único que podemos ver es el cabrón, digo, el carbón Esto está caliente Esto es una caja china Bueno, lo que voy a hacer es que voy a tomar una foto para que por lo menos se vea el flash Y se pueda visualizar un poco Deja ver si sale el flash Espérate Los viste ahí, ¿verdad? No, se ve ahí, eso solo, ahí, ahí está el lechonero Que está aquí con la caja china Ustedes no saben cómo se hace esto Esto es bien sencillo Con la cerveza número 20 Es cuando el puerito hay que tostarlo Venga acá, venga acá, parate aquí al lado Ok, le voy a explicar cómo se hace Bájate, bájate, ahí, ahí mismo Le voy a explicar cómo esto se hace Tú puedes meter el lechón adobado Le metes carbón de palo, que es el bueno En verdad no te ves, pero Ay, el de la mata ¿Qué sucede? Tú te bebes 20 cervezas En la número 20 Tú destapas la caja china Le echas agua Y después te bebes dos más Y ya está en la primera Cuando nos bebamos la segunda Lo sacamos ¿Está bien? Sí, chévere, nos vemos Gracias Reportando para Guarachito.com Reilly Feliciano y Cosme Guzmán Lo sacamos Y ya está bien ¡Suscríbete al canal!